Señor mi Dios, salvo temblar los cielos, te firmaré por las estrellas y al oír tu voz en los torrentes ruedos y de brillar el sol en su serrín, mi corazón en toda la pasión, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón en toda la pasión, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 ¡Gracias! 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 y adoraré cantando la grandeza de su poder sin ti en tu amor mi corazón en toda la canción cuán grande es Él cuán grande es Él mi corazón en toda la canción cuán grande es Él cuán grande es Él